Tienes fecha para volver a Bolivia Con mucho respeto No seas mentiroso, diga eso a la prensa ¿Tienes fecha para volver a Bolivia? ¿Tienes fecha para volver a Bolivia? Para una cuestión ética, para tu familia, con tus madres No mienta, no se miente Y no me trata de mentiroso Nadie lo trató de mentiroso, le estoy contrastando a vos Acabas de decir, le están testigos acá ¿Tienes fecha para volver a Bolivia? No tengo Pero me voy a volver allí en cualquier momento Justamente para combatir a tus seguidores Y al menos te va a combatir desde Bolivia ¿A mí me va a combatir? Sí, te va a combatir tus mentiras ¿Pero qué mentiras? Defendiendo a la dictadura, defendiendo a la derecha No puedo entender No estoy defendiendo a nadie, a usted lo que pasa es que no le gusta que le pregunten cosas Ese es el problema Tengo tantas preguntas, conozco muy bien Sí, pero no le gusta que hagan preguntas concretas No le gusta que le pregunten sobre la auditoría No deja hablar además de eso ¿Qué clase de periodista es usted? Soy un periodista que hace preguntas Preguntas que mucha gente se está planteando Déjame responderte y pregunta después Estoy preguntando y corta Eso no es el periodismo Lo he dejado responder todas las preguntas ¿Quiere responder algo más? No, sólo Si hay algo que tiene que responderte Sea más educado y no sea mentiroso No, no soy mentiroso Acabo de escuchar tus compañeros, entiéndome Son testigos Evo Morales Muchas gracias por esta entrevista Con la verdad